Perido Por lo mucho que te quiero aún sigo aquí Esperando que regreses y me hagas feliz Entre el cielo y las estrellas estás ahí Si tú no bajas, si no puedes, yo voy pronto a ti Te necesito mi amor, regresame el corazón Sin ti no puedo vivir, quiero estar junto a ti Si tú no estás, voy a morir Y te amaré como lo hice ayer, y me amarás como no sabes tú Caminaré a tu lado otra vez, me besarás y yo te besaré Te necesito mi amor, regresame el corazón Sin ti no puedo vivir, quiero estar junto a ti Y te amaré como lo hice ayer, y me amarás como no sabes tú Caminaré a tu lado otra vez, me besarás y yo te besaré Y te amaré como lo hice ayer, y me amarás como no sabes tú Caminaré contigo otra vez, me besarás y yo te besaré Y te amaré, y te amaré, y me amarás como no sabes tú Caminaré, y te amaré Y sé, que queda poco tiempo para estar junto a ti Sé, que tú no quieres nada, nada de mí Tú, eres feliz sin mí Yo, sin ti no quiero vivir Herido de muerte castigo, por no tenerte conmigo Prohibido echarte al olvido, hoy te quiero más que a mí Herido de muerte castigo, por no tenerte conmigo Prohibido echarte al olvido, hoy te quiero más que a mí Yo no sé, qué te voy a hacer con este amor Su adiós, no está doliendo más y más Las noches ya sin sus versos, las extraño cada día más Me asaltan todos sus recuerdos, ¿por qué no estás? Vuelve ya, que yo me muero de esperar Vuelve ya, la soledad me va a matar Mi corazón te está gritando, que el invierno en mi cuerpo está Mi alma te está llamando, vuelve ya No quiero reprocharme, tu silencio, ni tu olvido Ni tampoco recordarte, que te quiero, de verdad No me digas lo que has hecho, ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más Si bien me va, tengo que hacer que tú me mires Como aquella vez Si bien me va He de sentir como corre la sangre en mis venas Si bien me va Dame una mirada tuya Si bien me va Estoy rogando que me mires otra vez Estoy deseando que tus ojos digan algo Mírame Al vibrar este cuerpo tan tuyo Mírame Es tu amor que me llena de orgullo Mírame Que Dios me dé la suerte de verte Mírame Siento algo muy claro en mí Hay sudor y temblor en mis manos Siento que solo tú estás en mi mente Y un extraño suspiro y sale dice de amor Me trajo con suerte una mirada Como en la frase al poeta Como en la lucha al cantante Como el camino al andante El amor La consecuencia de un beso es el amor Es la caricia de un sueño, el amor El complemento perfecto Tú has llegado junto con el amor El amor Ha llegado mi espacio El amor Ha iluminado mi vida El amor Mi luz y dicha perdida Tú has llegado con el amor Música y Música ¡Gracias!